Así te quedarás cuando te enteres lo que acaba de pasar entre Marcos y Julieta, por supuesto. Hey, aquí Guacha con Facha y bienvenidos a un nuevo video. Obviamente te pido que le des un like, porfí, solo te cuesta dos segundos hacerlo. Hazlo por nuestro queridísimo Marcos Hinoquio, que se reunió el fin de semana con Rujekin. Una locura total y hay demasiadas noticias al respecto, demasiada polémica. Te recomiendo que actives esa campanita sin que no te quieres perder absolutamente nada. Marcos Hinoquio estuvo siendo tendencia el fin de semana, no solo por el reencuentro que tuvo con Juli, hasta bailaron juntos, estuvieron súper amigos, como dicen ellos, súper cercanos. Sino que también fue a la breche con nuestro queridísimo cantante Rujekin, ex de la China Suárez, con la que de hecho Marcos había sido relacionado una semana antes de lo acontecido. Habíamos obviamente a Marcos disfrutando de la breche con Rujekin y otro cantante al lado llamado Lucra, muy talentoso por cierto, y sí. Pero esta vez fue tendencia Marcos y Julieta, porque hay un video en donde al parecer Marcos le agarraría la mano a Julieta. Obviamente son súper amigos, creo que jamás lo hemos visto a ambos agarrados de la mano una vez por ahí en la casa de grandes hermanos, pero nada concreto. Así que esta vez surgió ese video de Marcos y Julieta en la última presentación que tuvieron juntos, la última vez que se vieron juntos en Unicenter. Y sí, parece que Marcos como que agarra o trata de agarrar la mano de Julieta y ella tal vez no se da cuenta, porque de hecho creo que en ese momento pasa algo o viene Nacho o le preguntan algo, pero no llega a agarrarse la mano tal cual. O al menos eso es lo que vimos en ese momento. No fue una cámara del evento, fue una cámara externa de una fan que estaba grabando y se ve que Marcos trata de agarrar obviamente la mano de Julieta, pero viene una chica, interrumpe y no termina haciendo lo que creo que todas las Markulis querían. Así es, me da demasiada curiosidad por qué votaste Nacho o Marcos. Comenta bajito en la que dijiste comentarios el nombre de quién votaste en la final. Así que comenta y te estoy obviamente respondiendo todos los comentarios. Guacha con facha se despide hasta el siguiente video. Activa esa campanita y nos vemos obviamente con mucha noticia más en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.